¡Tóquenle bonito! ¡Tóquenle bonito! ¡Y por último el torito pa' que veas cómo me pinto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡No se me rase! Me dicen enamorada, pero de eso nada tengo Todos me dicen la muera, muerita pero con suerte Porque si me salta un gallo no me le rasgo a la muerte ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios, qué borracho vengo! ¡Que me siga la tambora! ¡Que me toquen el querite! ¡Después del niño perdido! ¡Y por último el torito pa' que veas cómo me pinto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios, qué borracho vengo! ¡Ay, mamá, por Dios, qué borracho vengo! ¡Ay, mamá, por Dios, qué borracho vengo! ¡Que me siga la tambora! ¡Ay, mamá, por Dios, qué borracho vengo! ¡Ay, mamá, por Dios, qué borracho vengo! ¡Que me siga la tambora! ¡Que me toquen el querite! ¡Eso es el niño perdido! ¡Y por último el torito pa' que veas cómo me pinto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias!